Un saludo especial a nuestros televidentes de PSI Noticias. Nos encontramos en este sitio donde se construye el proyecto más importante para la Ciudad del Socorro, sin duda alguna, que es el proyecto del Acueducto de las 5000. Está con nosotros el doctor Orlando Millán Aguilar, gerente de Aguas del Socorro. Doctor, hablemos acerca de esta visita que se hizo en el día de hoy. Sí, Alberto. Decirle a los socorranos que el día de hoy se está haciendo una visita acá al predio donde va a quedar ubicado la bocatoma y el desarrenador del acueducto, que es la finca La Sabana de la vereda Vega de San Juan. Se ha querido venir con el señor alcalde, la directora de la CAS, para mirar los avances de ejecución de obra. Igualmente, para venir a mirar por parte del municipio que se quiere adquirir un terreno para la protección de la franja protectora de la quebrada. Y hacer la inspección ocular de qué es lo que se va a comprar para la protección de esta franja. Entonces, estos son los objetivos de esta visita. Y tener también comunicación con la comunidad de la vereda que inquietudes tienen para que le hagan saber tanto a la directora de la corporación y al señor alcalde del municipio del Socorro y del ato que está en el día de hoy acá presentes. Los contratistas estuvieron en una sesión del consejo, usted los acompañó, y querían verificar que este trabajo, que el informe que de pronto ellos entregaron, se esté viendo aquí en las obras. Sí, en días pasados, en el mes de agosto, en las sesiones ordinarias del consejo, fueron citados los contratistas, ellos dieron el informe, y prácticamente el informe que dieron y vemos acá ya en la inspección ocular, concuerda, sí, lo que se ha hecho es el replanteamiento y empezar la construcción del desarenador y la apertura de la vía de acceso, que aquí no había vía carreteable, y vemos que desde la escuela hasta el sitio de la bocatoma prácticamente ya hay acceso y construcción de un puente que no lo había. Muchísimas gracias, doctor Orlando Millán Aguilar, gerente de Aguas del Socorro. Nosotros hicimos un informe especial para el próximo lunes, y los invitamos para que estén muy atentos, porque hicimos un recorrido especial para que ustedes estén al tanto de toda la información. Informe especial con Néstor Alberto Paez Aguillón, la cámara de Miriam Alarcón.